Hola señor presidente Macri Gato, quería felicitarlo por su gestión y yo la verdad, bueno, como ustedes tienen esta cosa del diálogo tan auténtica y tan buena y bueno, tengo una gatita que está moviendo todo, yo quería proponerle ideas porque yo sé que ustedes están abiertos a recibir propuestas, siempre están abiertos y eso a mí me gusta mucho. Entonces yo les quería proponer un metrobús, pero en vez de que tenga paradas de colectivos, que por ejemplo, sea una parada, o sea, una línea, pero que transporte a la gente de la enfermedad a la salud. Entonces, por ejemplo, en una estación hay gasas, alcohol, medicamentos. En otra estación hay médicos a los que les paga bien. En otra estación hay enfermeras que cobran bien y trabajan en un horario digno. Y en otra estación hay jubilados que reciben remedios gratis. Me parece que es un metrobús muy como los que hacen en Europa, que yo creo que eso estaría buenísimo acá, quedaría re fino y re top. Y se me ocurrió también una bicicenda re natural para que haya en cada estación de bicicenda un colegio nuevo. Entonces los chicos no se quedan sin vacantes, estaría buenísimo. Y después, por ejemplo, una bicicenda de parar un poquito con la importación de productos que se hacen acá. Entonces sería una bicicenda de que se abren fábricas en cada estación, entonces se genera más empleo. Me parece hermoso. Y después se me ocurrió, esto ya es algo más de marketing, ¿no? Yo me quiero sacar un agra de selfie con las facturas de gas, de luz, ABL, agua, todo eso, y que tengan un precio que no sea un afano asqueroso. Estaría excelente. Y que los discapacitados tengan suspensiones, las vidas también. Serían todas unas agra de selfies hermosas. Y sería muy emocionante lo que estaríamos haciendo juntos. Y después, yo sé que a usted le gusta mucho el tema de las cloacas, y eso me parece muy bueno. Pero usted está pecando de modestia, señor presidente. ¿Por qué le hace cloacas a todo el mundo? ¿Y usted no se hace cloacas para usted y sus funcionarios? Y los policías y los gendarmes no tienen cloacas. No tienen más remedio que cagarnos a nosotros. Pobres gendarmes cagándonos a palos. A nosotros, porque no tienen sus cloacas propias. Entonces, yo creo que sobre todo usted necesita una muy buena cloaca, ¿sí? Una buena cloaca donde usted pueda irse bien a cagar. Muchas gracias por escucharme este diálogo tan emocionante que estamos logrando juntos. Los saludo con todo mi respeto. Excelentísimo señor presidente Mauricio Macri Gatto. Chao, muchas gracias.